Hace unos días encontramos en Banggood un monitor de 144Hz, 1080p y IPS por 150€ contando el envío. Y lógicamente nos pareció una buena idea hacer un vídeo sobre él, ya que si salía bien podría ser un chollo y si salía mal aprenderíamos algo todos juntos. Así que contactamos a Banggood para que nos lo enviasen y llegó esto. Pero antes de verlo, este vídeo es posible gracias a NordVPN, un servicio VPN que te protege contra ataques y espionajes, gracias a que te proporciona un túnel seguro mediante sus servidores para conectarte a internet. Pero no solo sirve para enmascarar tu dirección IP, sino que también puede ser utilizado para ver series o películas de servicios multimedia como Netflix que no estén disponibles en tu país. Lo mejor es que las conexiones a los más de 5.500 servidores son ultra rápidas y ni te darás cuenta de que lo estás usando. Además es compatible con la mayoría de sistemas operativos y cada cuenta admite hasta 6 dispositivos distintos. Así que no te preocupes si necesitas usarlo en dos ordenadores. Con el link de la descripción y el código de descuento CURTECH podrás contratar sus servicios a un precio realmente apetecible, sobre todo si es por tu seguridad. También podréis aprovechar la oferta de Navidad de 2 años con un 68% de descuento y 4 meses gratis con el link de la descripción. Y si no te convence podrás utilizar la garantía de 30 días. El monitor como tal llegó en perfecto estado, pero las cosas ya parecían algo distintas a lo que anunciaba el vendedor. Cabe aclarar que el monitor no tiene ni marca ni modelo, por lo que es imposible encontrar información acerca de él en internet. Lo único importante que ponía en el producto es que era de 144 Hz y PS 1 o 2 milisegundos de respuesta y que solamente tenía HDMI y VGA. Al abrir el paquete, que por cierto tardó 10 días, el monitor traía algo de información y lo primero que resalta es que pone que tiene 6,5 milisegundos de respuesta. Y no 1 o 2 como salía en la página. Claramente no es culpa de Banggood, ya que ellos no son los vendedores de este monitor, sino que se encargan de proporcionar una plataforma por la que vender productos. Lo digo porque hemos comprado muchísimas cosas en Banggood y nunca hemos tenido problemas con ellos, así que no os penséis que este monitor es culpa de ellos. El monitor como es de esperar está fabricado con materiales baratos, una base poco consistente y me sorprendió bastante que tenía otras conexiones. Es decir, tenía conexión HDMI y DisplayPort en vez de HDMI y VGA. Con esta noticia me alegré bastante ya que para poder transmitir imagen a 144 Hz en 1080p hace falta un cable HDMI 1.3 o 1.4b por lo menos, o un cable DisplayPort. Así que teniendo esta última conexión, teóricamente se podría poner a 144 Hz si el panel lo permite. Montar el monitor era bastante sencillo, solamente había que atornillar 4 tornillos y ya está. Incluso le puse un poco de celo por debajo para que no manchase la mesa. Sinceramente no sé a vosotros, pero a mí me pareció un monitor muy elegante aunque fuese por falta de material. Tenía un toque un tanto minimalista. Por la parte de detrás trae un botón para encendido y acceso a menú, 4 tornillos para ponerle un soporte VESA de 10x10 y una pegatina que especifica que es un monitor de 144 Hz. Yo ya estaba ilusionadísimo, incluso lo coloqué como hubiese querido que estuviese si me lo fuera a quedar. Hasta que lo conecté con un cable DisplayPort y vi que no todo era tan bonito como parecía. Los colores eran bastante más pálidos en comparación con el monitor Redmi 1C, el mejor monitor calidad-precio que mostramos hace unos vídeos. Y la verdad es que se veía bastante borroso, como si no se definiese bien la imagen. Y aunque no lo podáis apreciar bien en pantalla, os puedo asegurar que parecía que la resolución era de 1600x900. O sea, como si jugásemos en esto. Por todo lo demás, la tarjeta gráfica detectaba sin problemas el monitor y permitía ponerlo a 144 Hz, pero no había ninguna diferencia. Y es más, parecía que solo se veían 60 FPS en vez de 144. Como si el controlador del monitor permitiese poner 144 Hz pero el panel que este llevaba no los pudiese representar. Llegados a este punto estuve un rato probándolo en creativo en Fortnite y no conseguí hacer bien ni un solo edit, ya que el tiempo de respuesta era mayor del que debería. Pero para poder afirmar que el monitor no era lo que decían, había que probar más cosas. Así que decidí cambiar la conexión y conectarlo por HDMI para ver si así transmitía al menos más de 60 FPS. O mejor dicho, más de 60 Hz. Pero lo máximo que pude alcanzar fueron 120 Hz a 1080p, lo cual es bastante extraño ya que si soporta 120 Hz a 1080p, debería soportar 144 Hz también a 1080p. O eso pensaba yo. El caso es que con esos ajustes conseguí reducir el tiempo de respuesta un poco, no sé cómo ni por qué, pero se seguía viendo de la misma forma, a 60 Hz. Incluso probé a ponerlo a 720p 120 Hz, busqué firmware actualizado para el controlador, intenté actualizar sus drivers pero tampoco dio resultado. Seguía apareciendo un monitor de 60 Hz. Con lo cual la única conclusión lógica que hay a simple vista es que el panel de este monitor, por mucho que sea IPS y ponga a 144 Hz, no trabaja a esa frecuencia. O al menos no hemos sido capaces de conseguir hacer que funcionase a esa tasa de refresco. Cualquier ayuda es bienvenida en los comentarios. Pero no pasa absolutamente nada, a esto ya le hemos puesto solución. Hemos escrito al soporte de Banggood para que hablen con el vendedor de este producto y solucionen el problema o anuncien su producto de otra forma y así no haya confusiones. Y como esto no ha salido bien, ¿qué hemos aprendido? Lo primero de todo es que no te tienes que fiar de todos los vendedores. Y lo segundo es que hay que informarse antes de comprar cosas. En el caso de que no haya nada de información, esperar a que algún loco como nosotros lo compre y os lo enseñe. Por lo que finalmente queremos deciros que en especial yo estoy igual o más desilusionado que cualquiera de los que estéis viendo este vídeo. Porque los que pertenezcáis ya al servidor de Discord, link en la descripción, sabréis la ilusión que me hacía poder ser el primero en encontrar un monitor 144 Hz IPS por debajo de los 150€. Pero no os preocupéis, Xiaomi ha sacado en China un 144 Hz IPS 24,5 pulgadas a menos de 130€. Y pronto llegará al resto de países. Así que si no queréis perderos ese próximo vídeo, dadle al botón de suscribirse. Si os ha parecido interesante este vídeo no olvidéis dejar un like y un comentario para ayudarnos a mejorar. Y con todo esto dicho, gracias por vernos y hasta la próxima.